Diputados de la Asamblea Nacional ratificaron el Acuerdo Internacional del Café 2022 que persigue el desarrollo de la caficultura en los países miembros con nuevas variedades, nuevas tecnologías que inciden en una mayor producción para lograr mayores exportaciones. El objetivo de este acuerdo es fortalecer el sector cafetalero mundial y promover su desarrollo sostenible, social, económico y ambiental en un entorno de mercado para el beneficio de todos los participantes en el sector. El acuerdo tiene como fin fortalecer el sector cafetalero mundial y promover su desarrollo sostenible, social, económico y ambiental. Para ello se establece que se debe promover la cooperación internacional en cuestiones cafetaleras para el desarrollo de todas las zonas productoras del café y la reducción de la disparidad social, económica y tecnológica entre los países, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los miembros. Dos, facilitar a nivel nacional, regional y mundial la participación en asuntos cafetaleros de los miembros e interesados en toda la cadena de valor. Tres, alentar a los miembros a crear un sector sostenible del café en términos económicos, en términos sociales y en términos ambientales. Tres, proporcionar un foro de consulta para tratar de comprender las condiciones estructurales de los mercados internacionales, las tendencias a largo plazo de la producción y el consumo que equilibren tanto la oferta como la demanda y regular de forma adecuada los mercados al contado físico y financiero del café para abordar la volatilidad y el exceso de especulación que puedan distorsionar los precios del café y tener efectos negativos en los productores y en los consumidores. El dictamen de esta iniciativa fue presentada por la Comisión de Asuntos Exteriores en consulta con la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Noticias 12, Darling Tellez.